¡Gracias! La verdad es que es una gran alegría volver a Requima como Presidenta de la República. Y yo dije que íbamos a jugarnos con todo por la agricultura familiar campesina si llegaba al gobierno y aquí estoy cumpliendo parte de esa promesa. Y esta promesa se basa en que yo soy una convencida de que Chile tiene un tremendo potencial agrícola. Algunos recordarán que en mi gobierno conformamos la Comisión Nacional para hacer de Chile una potencia alimentaria. Pero no solo pensando en los grandes, sino como concatenamos todas las capacidades de grandes, medianos, pequeños e incluso como podíamos apoyar la agricultura de subsistencia. Y creo que Chile tiene ventajas comparativas para hacer una potencia alimentaria. Ya lo decía el Ministro Furche, sabemos que en el mundo la población va creciendo y las necesidades de alimento van también creciendo de igual manera. Y por lo tanto creemos que hay una tremenda potencialidad para nosotros, no solo para el abastecimiento de nuestra propia población aquí en nuestro país, sino también para poder llevar nuestros buenos productos a otras partes del mundo. Y podemos no solo abastecer y diversificar los mercados, como decía, dentro del país, sino liberar ofertas de alimentos saludables en el mundo. Y esto que parece un sueño puede ser una realidad. Ustedes saben, me imagino, que este es el año de la agricultura familiar. Internacionalmente se considera el año de la agricultura familiar. Y por lo tanto creo que es un súper buen momento para decir como país, nosotros queremos que nuestra agricultura familiar y nuestra agricultura pueda tener un desarrollo como se la merece. Tenemos que asegurar que tengan acceso a las oportunidades, a las herramientas, a los apoyos, a los incentivos, en fin, que el Estado puede entregar para aportar de mejor manera todos juntos a este crecimiento como país. Y la realidad es que miles de pequeños productores con empuje, con ganas, con buenas ideas hoy día no pueden aportar más, porque por el hecho de haber sido deudores históricos de INDAP, eso les impedía optar a beneficios y programas que los apoyarían a salir adelante. Y por eso cuando nosotros identificamos durante la campaña, 50 medidas, dijimos, en realidad son 56, porque algunas están fusionadas, varias en una, para que pudiéramos cumplir durante los 100 primeros días, identificamos la medida número 44, que es la que hoy día estamos anunciando. Nuestro compromiso entonces era encontrar una solución para todas aquellas personas cuyo esfuerzo no se veía acompañado, puesto que eran deudores históricos, y por tanto encontrar una solución dentro de los primeros 100 días. Y a partir del día de hoy, no 20 días más, a partir del día de hoy, INDAP rehabilitará masivamente a 27.313 deudores históricos. Estamos hablando de pequeños productores que mantienen deudas por más de 5 años, deudas que son incobrables. Cuando él hablaba de castigar, en el lenguaje técnico, se dice castigar la deuda, después de 5 años ya no se cobra, ¿no? Pero, a pesar de que no se cobra, eran doblemente castigadas, ahora en el sentido del castigo que nosotros usamos la palabra como castigo, porque no podían acceder a ningún programa de fomento, de crédito, problemas de título de domingo, en fin, un conjunto de cosas que no podían. Y no queremos estas limitaciones para nuestra gente. Claro, cuando uno contrae una deuda tiene que pagarla, ¿no es verdad? Pero que hay condiciones de sequía, de helado, de otras cosas que perdieron la producción, no pudieron poner los recursos, los ingresos. Entonces, también queremos apoyar a los pequeños agricultores que mantienen deudas más recientes. Y estamos hablando de cerca de 7.000 productores agrícolas pequeñas, con quienes vamos a conversar soluciones caso a caso. Porque las cosas son distintas de un caso a otro, en función de su capacidad de pago. Y esto cuenta tanto para empresas individuales como para las asociativas. Necesitamos la gente que se esfuerza en el campo, en el agro, poder tener todas las condiciones, pero también necesitamos vivir un poquito felices, ¿no? Tener más acceso al deporte, a la cultura, a las artes, a tantas cosas. Por lo tanto, son muchas nuestros jóvenes que pueden tener acceso a cosas entretenidas. Son tantas las cosas que tenemos que hacer. Y vamos a trabajar con mucha fuerza en todo esto, pero queremos además hacer estas cosas juntos, con cooperación entre el sector público, el sector privado, potenciando a los pequeños productores, a las mujeres, a nuestras comunidades indígenas, Marimari también, Marimari Compuché. Y hoy que 30.000 productores tienen una gran oportunidad de impulsar nuestro desarrollo, la verdad es que podemos plantar juntos una semilla de un desarrollo en el que no solo lo veamos por la televisión, sino que un desarrollo en el que todos seamos parte de él y donde nadie se da ni en su fruto. Y como yo digo, en cuatro años es evidente que no se resuelven todos los problemas de un país, ¿no? Pero queremos avanzar muy fuertemente en resolver muchos de los problemas y dejar también plantada la semilla que den fruto cuando corresponde que den, pero de manera, como yo digo, que a cada fin de cuatro años podamos decir, Chile es un país más justo, es el mejor país para vivir, para todas y todos. Ese es mi compromiso. Muchas gracias. Es un día en que hacemos formalmente cumplimiento de una de las medidas que estaban previstas en el programa de la candidata, hoy Presidenta Michelle Bachelet, que permitirá rehabilitar a poco más de 27.000 deudores que estaban castigados. Y cuando digo estaban castigados, lo quiero decir en el sentido técnico de la palabra, pero también en el sentido que todos entendemos. Estaban castigados porque no tenían acceso y la posibilidad de acceder a ninguno de los lineamientos de apoyo a la pequeña producción que tiene el INDAP. Y entonces lo que estamos haciendo hoy día es un acto de justicia y un acto de reparación. Muchos de esos pequeños productores castigados fueron castigados porque en situaciones muy adversas no pudieron cumplir sus compromisos con INDAP. Y yo les quiero decir que, además de este acto de reparación, esto tiene un profundo contenido simbólico. Simboliza la voluntad del gobierno que encabeza la Presidenta Bachelet por cumplir aquello que prometió. Y simboliza también nuestra voluntad de apostar al futuro, de reintegrar a esa fuerza de pequeños y medianos productores para que seamos capaces de aprovechar la enorme oportunidad que tiene nuestra agricultura. Durante la campaña y el día que la Presidenta Bachelet asumió su segundo mandato, declaró solemnemente en la Plaza de la Constitución, en su primer mensaje al país como Presidenta, que el principal adversario que tiene nuestro país es la desigualdad. Y la desigualdad tiene muchas caras. Y muchas de esas caras se expresan en el sector rural. Y yo les quiero decir a todos ustedes que esa desigualdad, que se expresa en la situación entre pequeños y medianos productores respecto a grandes productores, con una enorme diferencia de acceso a los servicios básicos que permiten desarrollar su actividad productiva en buena forma. Esa desigualdad se expresa también en la situación de los trabajadores agrícolas, que están en una situación desmedrada respecto a trabajadores en otras ramas de la producción nacional. Y esa desigualdad se expresa, lo acabamos de conversar con el Alcalde hace unos minutos atrás, se expresa también entre las condiciones de vida y de habitabilidad de la población rural respecto a la población urbana. Yo les quiero señalar que tenemos la mayor voluntad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reducir esas brechas de desigualdad. Y en lo que se refiere a los pequeños y medianos productores, ustedes saben perfectamente que nuestro instrumento principal y tradicional ha sido el INDAP. Yo les quiero decir que nos parece que eso es insuficiente. Y nosotros queremos que el conjunto de los servicios del Ministerio de Agricultura tengan como prioridad de su trabajo la pequeña agricultura. Y queremos que otros servicios que también tienen vinculación con el sector agrícola, como la Corfo, como el CENSE, como el FOSIS, tengan entre sus prioridades principales el trabajo con los pequeños y medianos productores. Quiero concluir estas buenas palabras agradeciéndole, por supuesto, a la Presidenta por el impulso que le ha dado para cumplir esta medida cuanto antes. Y sobre todo agradeciéndole por haber puesto su enorme liderazgo al servicio de un programa de transformación que permita sentar las bases para un Chile más igualitario, más justo, más integrado y más democrático. Muchas gracias. Bueno, yo creo que este evento tiene una gran significación para el Ministerio y para la agricultura del país. Estamos dando cumplimiento a uno de los compromisos de la Presidenta Bechelé. Queremos, con esta medida y con muchas, muchas medidas, construir un Chile rural más inclusivo, más solidario, más integrado. Creemos que rehabilitar a las familias que están siendo objeto de esta medida es una cosa importante, es una medida que no se ha tomado en años. Creemos que esto va a permitir que estas familias se acerquen al ICTAP, trabajen con el ICTAP, trabajen con el Ministerio y mejoren, por lo tanto, sus procesos productivos. Fui perjudicado con el 95% de la producción, perjudicado. Entonces, imagínense, una medida de estas es una muy buena solución para nosotros para seguir trabajando, porque esto no termina acá, hay que seguirlo y tratar de salir adelante. Con esta medida es muy buena y espectacular. No la esperábamos, pero, como le digo, muy contentos. Yo creo que todos los agricultores estamos contentos con esta medida. Yo creo que esta medida va a beneficiar y va a hacer justicia en toda la gente que, de verdad, estaba muy encalillada, muy endeudada y no hallaba por qué camino seguir. Así que yo creo que les beneficia en gran medida a superar el tema inmediato que es la solución de plata, va a poder seguir con su siembra, su agricultura. Hola.